Aplausos 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 Lectura de la resolución de la presidencia 08402 Visto los artículos primero y segundo En el Estatuto de la Benémrica Sociedad Fundadores de la Independencia Vencedores el 2 de mayo de 1866 Y Defensores y Calificados de la Patria Una alegrina el 28 de septiembre de 1857 Y reconocida por ley número 2432 Como institución oficial En su calidad de primera institución patrífica de Perú Que tiene como fines, entre otros Honrar la memoria de los fundadores de nuestra independencia De las acciones que protagonizaron Así como de sus valores personales Y de los héroes peruanos Que han rendido la vida o luchado en defensa de la patria Y enaltecer el recuerdo de las acciones y hechos Que han dado gran gloria y honor a la Nación Y considerando que de compromisar con el capítulo 4, artículo 15 del Estatuto Para ser admitido como asociado activo Se requiere poseer la nacionalidad peruana Ser mayor de edad De conducta irreprochable Y reunir por lo menos uno de los siguientes requisitos Ser descendiente directo De participante en la gesta emancipadora De fundador de la independencia O de vencedores 2 de mayo de 1866 Ser defensor calificado de la patria O descendiente directo de este Y ser previsitario de Tanda y Arita O descendiente directo de este Estando recordado por el Consejo Directivo De la Primera Intersociación Fundadores de la Independencia Vencedores El 2 de mayo de 1866 Y defensor calificado de la patria Se resuelve Admitir como asociados activos E inscribir en el padrón respectivo Con fecha 14 de septiembre de 2018 Por reunir los requisitos de ingreso a la Primera Intersociación Fundadores de la Independencia A las personas que a continuación se invitan Conforme se le va llamando Acercarse a la mesa de juramento Defensor calificado de la patria Participante en el conflicto del Alto Cenefa Y 1995 Señor analista del sistema informático Don Vladimir Meritón Mendoza Breas Jurar por Dios y la Pacto Cumplir los estatutos y reglamentos de esta benedicta sociedad Respetar y seguir sus decisiones Y proteger a su prestigio y adelanto Si juro Que Dios y la Pacto Premium De los usuarios De la Secretaría de la Sociedad O lo demás Descendientes directos de defensores calificados de la patria Participante en el combate del 2 de mayo de 1866 Y en la guerra del Pacífico El señor Capitán de Navío Don Alfredo Villavicencio Señor Abogado Don Raúl Octavio Villavicencio Pedraza Señor Abogado Don Raúl Octavio Villavicencio Pedraza Jurar por Dios y la Pacta Cumplir los estatutos y reglamentos de esta benedicta sociedad Respetar y seguir sus decisiones Y proteger a su prestigio y adelanto Si juro Así lo hicieron Que Dios y la Pacto Premium De lo contrario Él y la Sociedad O lo demás Gracias Te doy por más de mi voto Gracias Gracias Participante en el combate del 2 de mayo de 1866 Del señor coronel Ejército de Perú Don Manuel Echandía de Sala Señor Don César Guillermo Echandía Castillo Señor Don César Guillermo Echandía Castillo Jurar por Dios y la Pacta Cumplir los estatutos y reglamentos de esta benedicta sociedad Respetar y seguir sus decisiones Y proteger a su prestigio y adelanto Si Puro Así lo hicieron Que Dios y la Pacto Premium De lo contrario Él y la Sociedad O lo demás Participante en el concreto con Colombia El señor mayor Pobres Aires del Perú Don Víctor Canino Dominá Señor coronel Pobres Aires del Perú Don Jorge Ruiz Canino La Rosa Pueden tomar asiento por favor Continuando con el programa Escucharemos la palabra del señor general de la dirección Cabeo Cabeo